Miren esta triserie que te voy a enseñar para que puedas incluir estos ejercicios sí o sí, de todas maneras, a tu rutina de espalda. Esto te va a ayudar a prevenir o salir de un estancamiento muscular. Son tres ejercicios que lo puedes hacer seguido. Lo puedes hacer en el mismo espacio para que no tengas que estar alternándote la máquina. Bien, quédate en este video que va a estar de locos. Primer ejercicio, vamos a hacer el remo. Ahora el remo a muchas personas les incomoda cuando lo hacen así con un agarre prono. No hay ningún problema, puedes usar la variante con el agarre supino, ven aquí, ya, ahí. Este sería el primer ejercicio. Ahora nada más cuando vas a hacer el agarre supino trata de no abrir mucho las manos. El recorrido va a ser más corto si es que abro mucho las manos. Junto las manos alineado o separado un poquito del ancho del hombro. Flexiono cadera, flexión de rodilla y bajo. Mando todo el hombro para atrás, retrayendo la escápula, apretando ahí y suelto. Inhalo cuando bajo, subo y exhalo. Termino este ejercicio. El segundo ejercicio que vas a hacer así, seguidito. No es que tienes que parar ahí un rato, no, no, no. Conversar, estar con el celular, no. Seguido me paso este ejercicio. Que es el remo en polea baja, pero vamos a usar este manubrio triangular, ven. Este. Me separo de la polea para que el recorrido sea un poquito más largo y hago el ejercicio. Bien. Aquí, ven. Jalo la barra triangular hacia la boca del estómago. Mandando todo el hombro para atrás, ven. Sin tener que hacer esto. No, 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 no. No cometan ese error. O tampoco hagan esto, no. Aquí vamos a trabajar más la pierna si hacen esta flexión así, ven. Porque a muchos he visto que hacen esto. No, no, no. Tienes que mandar el cuerpo, el tronco para adelante, ya, flexionando cadera. Una ligera flexión de rodilla y así no involucro el cuádriceps. Simplemente la pierna tengo como un punto de apoyo. Acá, ven. Ven. Todo el esfuerzo está en los dorsales. Y el tercer ejercicio, que es uno de mis favoritos, y podría decir que uno de los más difíciles para mucha gente, serrucho o remo con mancuerna. Ahora, mucha gente se siente cómoda al hacer el serrucho así, sobre una banca. Particularmente que no me siento yo tan cómodo haciendo sobre una banca. Prefiero que sea un punto de apoyo un poquito más elevado, que la mano no vaya alineado hacia la pierna. O sea, acá. No. Que la mano vaya más arriba para que no te moleste la espalda baja. Por lo tanto, si la mano va más arriba, entonces mi punto de apoyo tendría que ser más elevado. Por ejemplo, puedo usar esta máquina. ¿Ya? Y voy a tener un mejor recorrido sin que me moleste la espalda. Les voy a enseñar. Miren, por ejemplo. Acá uso esta máquina como punto de apoyo. Me separo, flexiono rodilla y jalo. ¿Ven? Llevo todo el dorsal. ¡Pah! Y jalo. Esto solo me sirve como punto de apoyo, nada más. Este brazo no es la que hace fuerza. ¿Ven? Aquí trabajo de forma unilateral, lado por lado. ¡Ojo! Esto es una triserie. Hago primero el remo con barra, seguido hago el remo en polea baja con la barra triangular. Termino y me paso al remo con mancuerna, o como muchos conocen, serrucho con mancuerna. ¿Cómo lo conocen en tu país? Porque muchos ejercicios en diferentes países lo conocen a veces con otros nombres. De esto, puedes hacer rangos de repeticiones entre 10 a 12 repeticiones de cada ejercicio. ¿Cuántas series? 3 a 4 series. Bien, amigos, si tienen alguna duda, déjenlo aquí debajo de este video. Los leo a todos. Les mando un abrazo mega fierrero. Los espero mañana, martes y el miércoles. El live a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, hora Perú. Te voy a hablar cómo puedes ordenar, organizar una rutina de entrenamiento de la semana. Hombres y mujeres. ¿Qué puedo comer antes y después de entrenar? Junto con mi equipo de nutrición, vamos a platicar todo eso porque yo sé que muchos de ustedes me están diciendo, Frank, ¿cómo hago? No sé cómo armar mi rutina. Me siento estancado. Mañana martes y el miércoles a las 6 de la tarde, hora Perú. ¡Vamos a darle! ¡Con FUAP! ¡GO! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!